Bienvenidos a la conferencia Profesión y Valores. Nosotros somos alumnos de la Facultad de Comercio y Administración de Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Represento a la empresa Dejando Huella y apoyemos a la Federación Internacional de Ciudades de Valores, que es una organización de la sociedad civil para juntos salvar al planeta y alcanzar la prosperidad y la paz con los temas de la materia aplicados a los objetivos de desarrollo sostenible de nuestra querida ONU. Por ello, elegimos desarrollar el objetivo número cuatro, que es una educación de calidad. Mi nombre es Erick Guerrero y voy a ser el presentador de cada uno de mis compañeros de la empresa en esta conferencia. Vamos a comenzar con la exposición y como podemos ver en el índice, tenemos los siguientes temas, como lo son ética, filosofía, moral, códigos de moral, juicios morales, dimensiones del juicio de valor, características del juicio de valor, virtudes, actitudes, que es la libertad y entre otros, como podemos ver y apreciar, que corresponden a la unidad uno, a la unidad dos y a la unidad tres. Vamos a comenzar con el tema de ética. El tema ética viene del griego etos y significaba primitivamente estancia. En la actualidad, nosotros como seres humanos consideramos la ética como un valor que consiste en que usemos nuestras habilidades para lograr que todas aquellas personas del mundo estén por el camino del bien para evitar problemas. Pero también la Real Academia Española nos dice que es un conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Esto nos lleva al valor de pensar con su cualidad de creer. Nosotros como humanos debemos de creer que la ética debe ser un pensamiento que toda persona debe de tener, que todo ser humano en la sociedad debería de estar generando y ver si realmente es ético, así como nosotros y los otros que están afuera en el mundo. Lo cual nos lleva en el sentir. ¿Qué es la cualidad del juicio? Debemos de ser críticos y ser analíticos en lo que es evaluar nuestra manera de pensar y si lo que estamos haciendo está bien. Lo cual nos lleva también al razonar con su cualidad de reflexionar. Aquí es donde debemos de aterrizar todas las ideas que se nos llevan en el pensar y en el sentir. Lo cual también ya por último nos lleva al actuar con su cualidad, conducirse. Debemos de tratar de envolver más a las personas en este valor tan base y tan importante en la vida de todo ser humano. Teniendo todo esto y teniendo ética como tal, queremos que se logre la meta 4.1 que es asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria. Lo cual también nos lleva a este personaje, Potter Stewart, nacido en 1915 y fallecido en 1985 con esta gran frase, ética es la diferencia entre hacer aquello a lo que tienes derecho y hacer lo que es derecho. Y este personaje nos dio estas aportaciones. El cual es como tal ética, el derecho, leyes penales, escribió libros como de Potter y escribió la decisión mayoritaria de Katz v. Estados Unidos en 1967. Este personaje tenía el valor de soñar con su cualidad de imaginar. Como podemos ver, tuvo que imaginar y tuvo que tener un proceso mental para poder llegar a aportar todo esto a nuestra sociedad. Teniendo identidad, siendo auténtico en cada cosa que hacía. Como podemos ver, trascendió en la historia, siendo así productivo y siendo útil para la sociedad. Hoy en día usamos y seguimos usando la ética, el derecho y seguimos leyendo libros. Esto tenemos por seguro que lo llevó a la prosperidad y a tener dicha. Logrando así paz y gracia. Nos vamos al siguiente tema, que es filosofía. La filosofía es amor a la sabiduría. Viene del griego filos, amor y sofía. La filosofía se encarga de buscar explicación a preguntas básicas y elementales que el hombre tiene acerca de su propia existencia. En pocas palabras, al practicar la filosofía, desarrollarán un pensamiento crítico que nos llevará a entender mejor todo lo que pasa a su alrededor. Pero la Real Academia Española nos dice que es un conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad. Así como el sentido de lograr, de lograr humano. Lo cual podemos tomar la filosofía como un tipo de pensamiento que se adentra en nuestro ser y que estudia aquellos pensamientos bases o. Sí, aquellos pensamientos bases o aquellos que aún no tienen explicación, siendo de esta manera, pues, confortables para nuestro ser. Llevándonos al valor de pensar con su cualidad considerar. Debemos considerar la filosofía, como anteriormente lo dije, como un pensamiento que nos va a ayudar a trascender y a tener más conocimiento sobre nuestro ser. Nos va a llevar a sentir teniendo la cualidad de la opinión. Tendremos una opinión sobre nosotros y también de esa manera sobre los demás. El razonar con su cualidad meditar. Si no meditamos, si no entráramos en ese estado de tranquilidad para aterrizar todas esas ideas, no creo que podamos llegar a conocernos a nosotros mismos por medio de la filosofía y el actuar. Debemos, con su cualidad, de hacer. Debemos de actuar para poder llevar a cabo todo esto. De nada serviría todo este filtro de modelo de valores si no actuáramos. Y teniendo este pensamiento, queremos lograr que se cumpla la meta 4.2. Aquí tenemos un personaje, John Locke, que nació en 1632 y falleció en 1985. Con esta gran frase. Frecuentemente hay más que aprender de las preguntas inesperadas de un niño que de los discursos de un hombre. Sus principales aportaciones, impulsor del empirismo, instauración del liberalismo político, derechos, y escribió un libro, Entendimiento Humano. Este personaje también tenía la cualidad de soñar e idealizaba y de esta manera, pues, dio estas aportaciones. Su identidad con la cualidad único y su productividad siendo eficiente. Teniendo competitividad, siendo competente para cada cosa que realizaba. Teniendo prosperidad y éxito, logrando paz y felicidad. Moral. Proviene del latín mos, moris, que es de etimología dudosa, pero quizá provenga de la raíz ma, medida, y que sería propiamente una regla de vida que mide o guía. El sentido moral es un conjunto de nuestros valores que rigen nuestro comportamiento. Mediante ellos, las personas deciden qué está bien y qué está mal. Un ejemplo podría ser que para el recién nacido, nada es bueno o malo desde un punto de vista moral. La RAE, perteneciente o relativo a las acciones de las personas desde el punto de vista de su obra en relación con el bien o el mal en función de su vida individual y, sobre todo, colectiva. Podemos ver la moral como aquel valor que, de cierta manera, ha inculcado la sociedad para que tengamos un comportamiento bueno y positivo para así poder estar bien en la sociedad. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos un pulgar que está diciendo que está bien y otro que está mal. Y eso va a depender de cada una de las personas que estamos aquí. Tú lo puedes ver bien, a lo mejor, en algún punto de vista o a lo mejor puedes ver bien lo que yo no veo bien. Entonces, va a depender de cada quien. Nos lleva al valor de pensar. Intentar con su cualidad, el valor de sentir con su cualidad de opinar, el razonar con su valor de enjuiciar y el actuar con su cualidad de proceder. De esta manera, logrando todo esto para cumplir nuestra meta 4.3. Lo cual nos lleva a este personaje, Immanuel Kant, que nació en 1632 y falleció en 1985. Con esta gran frase que dice Obra de tal suerte que tu acción pueda servir de norma universal. Aportando lo siguiente. Filosofía del sujeto y el conocimiento trascendental. Estructura inteligente. El gran pensador de la ilustración al reivindicar la absoluta autonomía de la razón y el derecho de los individuos a actuar según el dictado de su conciencia. Y también, como podemos ver, que todos los filósofos o todos los personajes que estamos incluyendo han escrito un libro. Y este es Crítica de la Razón, Teoría de los Cielos. Como todo personaje, este también tenía el valor de soñar y este fantaseaba. Esa era la cualidad de fantasear. Con esto lograba hacer todas estas aportaciones. Tenía identidad con su cualidad de igualdad. Era productivo y lograba actividad y también era competitivo siendo apto para cada uno de las ideas que quería hacer. Siendo este consiguiendo prosperidad, logrando la paz con su cualidad de pureza. Vayamos entre las diferencias y semejanzas entre la ética y lo moral. La ética se centra más en el pensamiento individual de cada ser humano en particular, partiendo de una reflexión personal y profunda que puede influir o condicionar el comportamiento de esa persona. Mientras que la moral es un término que parte de las premisas sociales, por lo que se impone externamente a cada persona, ya que rige las directrices sociales a las que deben ceñirse los seres humanos si quieren pertenecer a una comunidad determinada. Podemos ver las diferencias sobre que la ética es un pensamiento individual sobre lo que está bien y es en base a eso que queremos envolver a las demás personas. Mientras que lo moral es algo que ya se estableció en la sociedad para que nosotros vivamos cómodamente y que ha estado regido incluso desde que nosotros ya nacimos. Como podemos ver, la moral ya lo estableció, ya es algo existente y la ética es algo que nace y que se va trabajando en nosotros, en nuestro interior. Podemos ver cómo la ética en este dibujo, el muñequito va caminando y va subiendo sus escaleras y va exactamente trabajando hacia su mente como lo hemos estado diciendo y la moral es esta persona que se siente bien y que está tranquilamente, cómodamente con lo que se ha estado estableciendo, ¿no? Lo cual, pues bueno, vayamos al valor de pensar. Aquí razonamos y aterrizamos todas estas ideas, el valor de sentir, oímos y escuchamos cada una de las opiniones que tengan las demás personas a nuestro alrededor acerca de esto. Es como podemos trabajar y es como podemos conocer el pensamiento de cada uno de ellos y de esta manera razonar e idear qué podemos hacer para que aquel pensamiento que esté mal o que esté enfocado de mala manera podamos envolvernos nosotros con estos valores que tenemos y con estos filtros para que su pensamiento sea mejor y sea más positivo, ¿no? Entonces nos va a llevar a actuar y con su cualidad de portarse y todo esto para cumplir la meta 4.4. El personaje de este gran tema es Henry Frederick Amiel nacido en 1821 y fallecido en 1881. dándonos esta frase si existe algún conflicto entre el mundo natural y el moral entre la realidad y la conciencia la conciencia es la que debe llevar la razón. Sus principales aportaciones fueron que escribió ensayos sobre Erasmo Madame de Stey y otros escritores. Escribió volúmenes de poemas como Escalade, Charles Le Temareire, Romancer, Historic y Yur a Yor Disculpen la traducción si lo dije mal. También escribió un libro llamado Roseau Yu Parles Genoveis. Bien, esto nos lleva al soñar de este señor. Él ensoñaba y también tenía identidad y tenía semejanza para con los demás y poder escribir este tipo de cosas. Tenía que tener semejanza y adentrarse más que nada a ello para poder escribir este tipo de poemas y también siendo productivo rindiendo en cada cosa, en cada ensayo, en cada libro y en cada idea que él tenía. Siendo competitivo, teniendo ese coraje para terminar cada una de esas ideas y trabajar para poder trascender en la historia. Teniendo también el valor de prosperidad y también teniendo el valor de paz, teniendo ese impulso, logrando ese impulso. Vayamos al código moral. Un código moral es un conjunto de normas y valores morales que garantizan la supervivencia del grupo a través de acuerdos entre los que debe ser considerado como moralmente bueno o mal. La RAE nos dice que conforme con las normas que una persona tiene del bien y del mal. En esta imagen podemos ver cómo varias manos son las que se están sosteniendo y son de diferentes ángulos y de distinta procedencia. Eso es un código moral. En el código moral, como habíamos dicho y habíamos quedado, es aquello que la sociedad ha establecido para que la sociedad funcione de manera correcta. Esta imagen nos representa que cada uno de nosotros es responsable de esto y cada quien tiene cierta responsabilidad para que todo esto funcione. Cuando alguien no sigue estos códigos morales, por lo regular suelen pasar cosas malas como vemos que es la delincuencia, como vemos que es los robos, los asesinatos y todo aquello que está mal en el mundo. Tenemos nuestros valores, el cual de pensar su cualidad meditar, el valor de sentir con su cualidad percibir y el valor de razonar con motivar. Todo esto debemos de motivarlo y motivar a las demás personas a que hagan conciencia de que cada uno de nosotros podemos trabajar por un mundo mejor. Podemos trabajar porque toda esta sociedad funcione y debemos actuar teniendo la cualidad de representar. Nosotros en este momento estamos representando lo que es un modelo de valores y lo que nos ha enseñado en esta materia el maestro Cerval, Manuel Cruz del Ángel y que lo hemos visto día con día y que sabemos que este modelo de valores no nos ayuda solamente en esta materia sino que podemos aplicarlo en lo que es el día a día y en nuestra vida completa. Entonces queremos hacer todo esto también para cumplir la meta 4.5 que es eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional. nos trae a este personaje Blaise Pascal nacido en 1623 y fallecido en 1662 con esta frase la conciencia es el mejor libro moral que tenemos y sus principales aportaciones fue que inventó una máquina aritmética con un matemático fue precursor de la calculadora moderna y fue conválido a la teoría de Torricelli patentó la rueda de Pascal y también escribió un libro siendo pensés y provinciales teniendo de esta manera el valor de soñar con su cualidad de ilusión si él no hubiera tenido ilusión no creo que hubiera trascendido la historia inventando una máquina aritmética y sobre todo siendo gran aportador de aquel creador de la calculadora moderna teniendo identidad teniendo esa cualidad de unidad siendo productivo y teniendo la cualidad del esfuerzo todos tenemos que tener y tenemos que esforzarnos para lograr ese tipo de cosas este señor teniendo ilusión teniendo unidad y esforzándose es que logró hacer todo esto también con su valor competitividad y su cualidad suficiencia todo esto tiene que ser suficiente y todo lo que ha hecho se hace suficiente logrando la prosperidad con su cualidad bonanza y logrando paz siendo alegre quien no es alegre cuando cumple cada uno de estos temas y más que nada sabe que va a ayudar a la sociedad juicios morales el juicio moral es un acto mental que permite diferenciar entre lo correcto o incorrecto es una valoración que la persona realiza frente a una acción y la Real Academia Española nos dice que es una facultad por la que el ser humano puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso los juicios morales venimos haciéndolos día a día en cosas tan pequeñas o en cosas tan grandes en los juicios que llegan a ser y llega a realizar lo que es nuestra nuestra ley como lo marca la constitución y también nosotros personalmente en base a lo que nos ha enseñado esta misma sociedad como podemos ver aquí en la imagen muchos se están señalando y se están señalando porque cada uno de ellos tiene un juicio moral distinto al de ellos aunque sea parecido hay opiniones distintas y es por eso que están de esta manera eso es lo que nos representa esta imagen el valor de pensar teniendo la cualidad de discurrir el valor de sentir teniendo ese valor de esa cualidad perdón de experimentar y el razonar con esa cualidad de expresar llevándonos al actuar y desempeñándonos de una manera correcta haciendo estos juicios y sabiendo hacer estos estas acciones estos juicios morales como tal perdón podemos lograr la meta 4.6 y es lo que queremos lograr verdad que de aquí al 2030 se aseguren que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos tanto hombres como mujeres estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética Sócrates es el gran personaje de este de este tema nacido en el año 470 y fallecido en el 399 antes de Cristo dejándonos esta frase la buena conciencia es la mejor almohada para dormir y sus principales aportaciones fue una explicación abierta sobre la moral y ética reflexiones sobre la democracia cuestionamiento socrático cuidado del alma y filosofía occidental Sócrates es un gran un gran filósofo y es uno de los más populares en nuestro mundo él tenía el valor del soñar y tenía esa cualidad del anhelo de anhelar más allá de lo que aún no existía o de lo que los demás ven teniendo identidad tenía que tener similitud para con todo lo que existía en ese momento para poder idear y transformar su pensamiento y basarse para tener una una buena base para hablar sobre la moral y la ética sobre sobre establecer de ello teniendo productividad con su cualidad de elevación teniendo el valor de competitividad con su cualidad de rivalidad y la prosperidad con su cualidad bonanza teniendo paz logrando la cualidad de bondad los juicios de valor es una apreciación de ciertas cualidades virtuosas o no de un determinado objeto y como podemos ver aquí en esta imagen se aprecia un juego de ajedrez en el juego de ajedrez se aprecia mucho lo que es la cualidad de estrategia lo que es la virtud de saber predecir las técnicas del otro o los contraataques del otro entonces por eso es que lo pusimos en este en este tema juicio de valor porque es lo que debemos hacer nosotros lo cual nos lleva al valor de pensar con su cualidad imaginar el valor de sentir con su cualidad percibir el valor de razonar con su cualidad reflexionar y el actuar con la cualidad de trabajar logrando e intentando que todo esto ayude a cumplir la meta 4.7 llevándonos a este personaje Niels Che nacido en 1844 y fallecido en 1900 con esta gran frase que es el juicio de lo bello del hombre es producto de la vanidad que posee como especie sus principales aportaciones fue el aporte principal de la deconstrucción de lo cultural la religión y la filosofía occidental escribió escribió libros y habló de Saratrustra más allá del bien y el mal la geneal genealogía de lo moral el crepúsculo de los dioses la voluntad del poder el anticristo y por último exe homo teniendo el valor de soñar teniendo calma y serenidad para realizar todo esto teniendo identidad con la cualidad de filiación siendo productivo haciendo cosas de provecho para para el mundo para la sociedad y siendo competitivo teniendo la cualidad de pugna siendo próspera siendo próspero teniendo la cualidad de bienaventuranza y logrando la paz teniendo esa cualidad de tranquilidad las dimensiones del juicio de valor estos no involucran una dimensión objetiva sino que atribuyen al sujeto una valoración que puede o no ser compartida por otros por ejemplo la mesa es linda quisimos en este tema poner esta imagen donde hay un museo y donde hay varias personas opinando acerca de una estructura como la podemos ver ahí para una persona puede ser que el artista haya expresado tal pensamiento y para otra persona puede ser que simplemente no haya expresado nada y el arte en este tema es una gran gran diferenciador es una gran vaya el arte lo podemos ubicar tanto en este tema en las dimensiones del juicio de valor porque es depende de cada opinión de cada quien el arte lo puede el arte cada quien lo aprecia de distinta manera en lo que está dentro de él es como lo va a ver por eso quisimos poner esta imagen vayamos a nuestros valores como lo es el pensar con su cualidad de creer el sentir con su cualidad de criterio el razonar con su cualidad de alegar y el actuar con su cualidad de cumplir si todos hiciéramos juicios de valor correctamente así como los juicios morales y si supiéramos estas diferencias por eso es que lo estamos diciendo por eso es que lo estamos tratando de entender y lo estamos exponiendo porque sabemos que si cada uno de nosotros supiera diferenciar y supiera las características de cada uno de estos valores podríamos cumplir y ayudar a la sociedad y como lo es en nuestro caso que escogimos el objetivo número 4 de la ODS que es educación de calidad podemos también cumplir la meta 4.A también existe una clasificación de los juicios de valor y estos están conformadas por dos que son estimativos y predictivos podemos estimar y podemos predecir también ya lo que va a ser un juicio en lo que va a quedar como lo podemos ver aquí uno tiene la idea y otro la está desarrollando completamente pero uno todavía no la desarrolla y es por eso que uno todavía es estimativo y el otro es predictivo lo que nos lleva a nuestro valor de pensar con su cualidad concebir el sentir con su cualidad de escuchar el razonar con su cualidad de reflexionar y el actuar con su cualidad de efectuar nuevamente ayudándonos a cumplir la meta 4.B características del juicio de valor el juicio de valor es una evaluación personal a diferencia de lo que habíamos dicho de lo moral esto es individual esto es dependiente independiente de cada persona ¿no? entonces todo esto las personas dentro de ella lo pueden establecer siendo sus ideas siendo importes personales siendo experiencias u afirmaciones de un ecosistema en particular el juicio de valor está relacionalmente relacionado a ideas juicios y conductas basadas en lo bueno o malo quisimos poner en este caso un juicio en un estrado donde están enjuiciando a alguien y están debatiendo lo que es algún tema o algún caso que se les haya dado ¿no? de esta manera aquí se está practicando el juicio de valor como tal se están viendo las afirmaciones de cada una de estas personas y es en base a esto que ellos van a evaluar esa circunstancia ¿no? entonces por eso quisimos poner esta imagen ¿no? el valor de pensar con su cualidad de analizar y el valor de sentir con su cualidad de discernir el razonar con determinar y el actuar con su cualidad de obrar cumpliendo y tratando de cumplir la meta 4.0 del objetivo de educación de calidad la importancia del juicio de valor versa sobre lo correcto o lo errado de algo o su utilidad sobre la base de una comparación u otra cuestión relativa no es válido para discutir cuestiones de existencia u otras cualidades del mundo físico sino para describir intereses y puntos de vista estrictamente personales como podemos ver en esta imagen hay dos grupos de personas y estos dos grupos de personas tienen opiniones distintas el juicio de valor como lo dice aquí no es válido para discutir cuestiones de existencia u otras cosas del mundo físico es más que nada para calificar opiniones para calificar ideas para calificar pensamientos ya que está en cada uno de nosotros así como yo puedo pensar que no sé un ejemplo que el estudiar puede ser una pérdida de tiempo alguien más me va a decir no sabes que tú estás equivocado el estudiar es lo mejor que puedes hacer para tu vida y es el mejor tiempo invertido que puedes que puedes hacer en lo que puedes invertir tu vida eso dará frutos por eso es invertir tu tiempo y así con muchos más pensamientos entonces por eso quisimos decir poner esta imagen perdón vayamos al valor de pensar con su cualidad de fantasía el valor de sentir con su cualidad de saber el valor de razonar con su valor de repasar y el valor de actuar con su cualidad de conducirse logrando de esta manera la meta 4.1 llegamos al punto de los valores estos valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas creencias fundamentales que nos ayudan a preferir apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras pero nuestra Real Academia Española nos dice que es el grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite los valores todos los tenemos son existentes en cada uno de nosotros y hay valores buenos y hay valores malos en el pensar teniendo la cualidad de juzgar debemos de tener ese criterio para ver qué tipo de valores son los que nos envuelven y cuáles son los que nos motivan qué valores tenemos dentro de nosotros el sentir con su cualidad de notar debemos de notar sintiendo dentro de nosotros esos antivalores el antivalor siempre lo vamos a sentir lo malo siempre se siente nos vamos a dar cuenta de ello y es como debemos de hacer eso en este punto en este valor de sentir razonar con su cualidad de asegurar debemos asegurarnos de haber aterrizado todo esto de manera correcta y de haber pensado y de haber filtrado todas esas emociones calificándonos a nosotros para después de todo esto llegar a actuar con su cualidad de cumplir debemos de cumplir con esos valores que nos mueven que nos motivan como dije al principio hay valores demasiados hay demasiados valores en los cuales cada una de esas personas cada uno de mis compañeros que está aquí y de los que nos están escuchando tienen dentro de ellos y es como haciendo todo esto pueden calificar mejor qué es lo que les mueve qué valor es el que de verdad tienen ahí llevándonos a completar la meta 4.2 de este de nuestro objetivo número 4 de educación de calidad y aquí tenemos nuevamente un personaje George Sheehan nacido en 1918 y fallecido en 1993 con esta frase cual cambia tus valores cambiarán tu comportamiento como podemos ver aquí los valores de cierta manera si nos mueven a nosotros como seres humanos que cuando alguien logra introducirse en tu ser y cambiar es como a veces cambia el comportamiento de las personas este gran personaje nos dio aportaciones los cuales fue ser médico cardiólogo también nos dio la importancia que tiene el ejercicio en nuestra vida sin importar la edad y también escribió libros como la ejecución y el ser la experiencia total y going the distance publicado después de su muerte este señor tuvo que tener el valor de soñar teniendo la cualidad de calma tuvo que estar sereno tuvo que estar tranquilo para hacer todo este tipo de cosas y llevar a cabo todo esto tener el valor de la identidad teniendo su cualidad de filiación el valor de productividad con su valor de resultado con su cualidad perdón y el valor de competitividad con su cualidad de impetuoso logrando prosperidad cualidad de fortuna y la paz con su cualidad iluminación la palabra virtud como tal proviene del latín ahora vamos con virtudes estas virtudes creo también al igual que los valores todos tenemos una que nos identifica una que es la más característica de nosotros y es la que más nos hace notar y de cierta manera pertenece a nuestra personalidad se denomina la cualidad humana de quien se caracteriza por obrar bien y correctamente se denomina la cualidad humana de quien se caracteriza por obrar bien y correctamente perdón se repitió la Real Academia Española actividad o fuerza de las cosas para producir o causar sus efectos esto es lo que nos dice acerca de la virtud la Real Academia Española y como podemos ver en esta imagen nace una pequeña florecita y si no es que nace la está cuidando el que tiene virtud puede hacer el bien puede obrar de manera correcta y es una virtud que él tiene y que todos deberíamos de tener llevándonos al valor de pensar con la cualidad de soñar debemos soñar con un mundo donde las personas estén llenas de virtudes más de las que ya existen más de las que ya están poniendo en práctica todo esto y llenarlos y envolverlos debemos de tener el valor de sentir con su cualidad de ver debemos de tener el valor de razonar con su cualidad de entender y debemos de actuar con la cualidad de proceder y todo esto para poder cumplir la meta 4.3 de nuestro objetivo de número 4 de educación de calidad y en este gran tema tenemos a este personaje Henry Ward Beecher que nació en 1813 y falleció en 1887 con esta gran frase nuestras virtudes son como cristales escondidos en las rocas ningún hombre los encontrará por caminos suaves sino por el martillo y por el fuego como podemos ver que gran frase no impacta dice nuestras virtudes son como cristales escondidos en las rocas ningún hombre los encontrará por caminos suaves por ahí dicen que el diamante se forja bajo presión se agarra forma bajo duros golpes y varios varias pruebas muy 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 difíciles eso es lo que poco a poco nos va a ir formando y a veces vemos las dificultades en nuestra vida como malas sin embargo debemos de verla como buenas porque al tiempo eso nos va a forjar y de ahí podemos sacar algo bueno de ahí podemos sacar una virtud y de ahí podemos mejorar y usarla y usar esas virtudes que fuimos trabajando para avanzar y tratar de cambiar el mundo este gran personaje dio y sus principales aportaciones fueron que fue un clérigo prominente abolicionista de la esclavitud defendió el derecho de las mujeres al sufragio femenino y el movimiento por la templanza y también escribió libros como evolución y religión guerra y emancipación y también un sermón de acción de gracias conferencias de ley sobre la predicación entre otros este personaje tenía que tener el valor de soñar con su cualidad de fantasía la identidad con su cualidad de esencia productividad siendo provechoso competitividad siendo implacable siendo próspero ganando bienestar también teniendo paz y adquiriendo equilibrio actitudes las actitudes dice aquí determinan la vida anímica de cada individuo las actitudes están patentadas por las reacciones repetidas de una persona para sentir y actuar de una manera determinada y la Real Academia Española nos dice que es una postura del cuerpo especialmente cuando expresa un estado de ánimo como podemos ver cuando uno está de mal humor se nota cuando uno está triste se nota porque por lo regular mantenemos una actitud positiva en lo que es nuestro día a día pero hay veces que claramente nos va a ir mal y vamos a cambiar de actitud y esto se ve reflejado como podemos ver en la imagen esta chica tiene diferentes actitudes todos tenemos actitudes ella en una parte está sorprendida en otra está pensativa en otra está como frustrada en una está muy feliz y en una está disfrutando y en una está meditando todas estas actitudes e incluso más podemos tener nosotros nos lleva al valor de pensar y debemos de tener la cualidad de idear debemos de cambiar y de idear nuevas actitudes en nuestra persona si es que no es positiva tratar de que sea positiva logrando y también sintiendo con su cualidad del aprecio del apreciar cada una de esas actitudes es bonito y la actitud que sea un poco mala en su momento no todo el tiempo entendemos que podemos estar felices pero tampoco todo el tiempo no podemos estar enojados frustrados o tristes eso poco a poco nos irá consumiendo y debemos de aquí en este valor de sentir apreciar eso en el valor de razonar debemos tener la cualidad de comprender comprendiendo cada una de esas actitudes y lo que cada una de ellas nos da qué consecuencia tiene tener esa actitud aquí es donde debemos de comprender a cada una de ellas teniendo el valor del actual con su cualidad de realizar todo esto pensamos que teniendo una actitud positiva y cambiando ese pensamiento como lo venimos trabajando en diapositivas anteriores estamos seguros que podemos completar la meta 4.4 del objetivo 4 de la ODS educación de calidad y tenemos aquí otro personaje llamado Williams James nacido en 1842 y fallecido en 1910 teniendo esta frase el hombre tiene la facultad de modificar su vida modificando su actitud mental y es verdad esta gran frase me gusta mucho porque me gusta relacionarla con las frases que decimos de que desde que te levantas defines cómo va a ser tu día desde que te levantas la actitud que tengas es la que va a estar predominante en todo el día en toda la mañana en tu horario de trabajo en la escuela si tú te levantas de malas pues todo te va a caer de malas el desayuno y si a eso le sumas que en la vida nos pasan a veces cosas muy irónicas a veces nos puede dejar el transporte a veces nos pueden fallar los celulares el internet algún trabajo y si ya nos despertamos de malas todo eso va a ir aumentando y no lo vamos a disfrutar para nada va a ser una odisea y un caos todo esto si nos levantáramos con una actitud positiva y con una actitud de optimismo todas estas cosas tendrían un impacto menor a nuestra persona y este personaje William James nos dio estas principales aportaciones pionero de la teoría de la emoción y también actuó como filósofo y es considerado la figura rectora del pragmatismo fue fundador de la psicología funcional y también escribió libros como la anatomía comparada de los ángeles dirigir la organización virtual y también los principios de la psicología entre otros este se este se envolvió más en trabajar en la psicología y en la mente de las personas porque entendió lo que era tener una buena actitud y también lo malo que es tener una mala actitud teniendo el valor de soñar con su cualidad de deseo el de identidad con su cualidad de ser el de productividad con su cualidad de rendimiento competitividad con la cualidad de intenso prosperidad logrando gloria y con la paz teniendo constancia en su vida lo cual después de actitudes también hay hábitos y los hábitos se refieren a la conducta o acción que es repetida repetida perdón de manera constante por una persona son patrones que se aprenden con el tiempo y cuya ejecución es tan cotidiana que se convierte en parte de la rutina diaria pero la real academia española nos dice que es un modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes u originado por tendencias instintivas en esta imagen podemos ver a dos deportistas y a lo mejor no se aprecia bien pero este deportista es llamado Checo Pérez es un gran conductor de la fórmula 1 y todas las mañanas a las 8 6 o 7 de la mañana él se levanta antes de correr a dar una vuelta a todo el autódromo para reconocerlo visualmente y así en la carrera tener una referencia de lo que va a ser la carrera y actualmente es un gran piloto de México en algún momento le pusieron una prueba donde a ciegas se han cerrado los ojos lo hicieron conducir virtualmente en una autopista y este sorprendentemente no falló en ningún momento se sabía la carretera de memoria y esto es debido a sus hábitos eso es debido a su constancia y a su repetitiva recorrido que hacía en cada una de las pistas cada mañana eso es un hábito bueno y así como hay buenos también hay malos por eso quise quisimos poner esta imagen en este en esta diapositiva vayamos al valor de pensar el cual con su cualidad de planear debemos de ver qué hábitos son los que debemos de tener y cuáles nos dejan buenos frutos también el sentir percibiendo cuáles son los malos cuáles son los buenos para así razonar y considerar cada uno de ellos y cuáles se deben de ir y cuáles de quedar actuando induciendo todos estos e induciendo incluso más hábitos a nuestra persona para así mejorar en nosotros y mejorar en los demás completando así lo que es la meta 4.5 que es eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de enseñanza Aristóteles es el personaje de este gran tema nacido en 384 y fallecido en 322 antes de Cristo con esta gran frase diciéndonos los buenos hábitos formados en la juventud marcan la diferencia dándonos estas principales aportaciones el sistema formalizado del pensamiento la analogía política los hallazgos en la medicina la importancia de la observación en la ciencia y la forma de la tierra también escribió libros como la metafísica sobre ética a Nicomaco política y retórica Aristóteles tenía el valor de soñar con su cualidad de espejismo el de identidad con la cualidad de señas la productividad con su cualidad de realización y la competitividad con su cualidad de potencial siendo próspero logrando progreso y como no paz adquiriendo liberación diferencias entre los valores entre las virtudes actitudes y hábitos a pesar de que sean diferentes nosotros podemos entender que cada uno va al llegado que cada uno y teniendo buenos valores buenas virtudes buenas actitudes y buenos hábitos podemos llegar a ser grandes personas las diferencias que existen entre estos es que los valores son criterios que orientan la conducta humana las virtudes son hábitos de comportamiento humano los valores son adquiridos durante la vida y las virtudes son nativas y se desarrollan y forman durante la vida como podemos ver en esta imagen cada uno de ellos es diferente y cada uno de ellos va adquiriendo las virtudes valores actitudes y hábitos de manera distinta en base a lo que va pasando en su vida como podemos ver también es que la actitud es un procedimiento que conduce a un comportamiento en particular y que los hábitos se caracterizan por estar muy arraigados y porque pueden ejecutarse de forma automática las actitudes son el cómo actúa una persona ante tal situación cada uno de nosotros siempre va a actuar distinto en diferentes situaciones o circunstancias ¿por qué? porque los valores la virtud la actitud y el hábito es distinto en cada uno de nosotros los hábitos son todas aquellas conductas que tenemos asumidas como propias en nuestra vida cotidiana y que inciden positiva o negativamente en nuestra vida a continuación me voy a permitir presentar y demos de un fuerte aplauso a nuestra compañera Arely Martínez con su valor de compromiso que seguirá con esta exposición sobre los valores Gracias Eric por esta presentación mi frase es mi frase es nunca sabes cuando un momento y unas pocas palabras sinceras tendrán un impacto en una vida el hablar de la finalidad es bueno define pues quiénes somos ya que examinamos y nos representa cómo nos comportamos nos define quiénes somos y nos guía a hacer lo que somos luego llega el valor sentir con la cualidad percatar y esto nos lleva a la meta 4.6 que es percatarnos y asegurarnos que todos los jóvenes mujeres y hombres estén alfabetizados demostrar que todos tengan nociones pues sí demostrar que todos tengan nociones y elementos en la aritmética para que los guíen en un futuro para que los guíen en la profesión laboral ética y social el valor actuar con la cualidad ejecutar es que todos estos mismos valores nos representan nos guían cómo nos comportamos que si somos de diferentes países o diferentes culturas pues nos guían a encontrar algo que tenemos en común algo sobre algo que termina guiando nuestras acciones y a la vez determina el éxito así que esto a su vez así que esto a su vez nos ayudan a nos ayudan como comunidad a guiar a otras personas en la meta a que tengan nociones elementales sobre la lectura y la escritura y en la imagen se podría mostrar pues cómo sería un mañana mejor porque todo se da desde la educación siguiente por favor finalidad de las virtudes bueno finalidad de las virtudes el valor a sentir con la cualidad creer es que nosotros nos desarrollamos con la cualidad de creer que nos desarrollamos para tomar las mejores decisiones que es mejor en la meta 4.7 educación de calidad para tener un estilo de vida más sostenible y una educación a su vez comprendemos que todos tenemos claro que las virtudes nos ayudan a prepararnos y a desarrollarnos así que así que es por esto que nos ayudará a la meta 4.7 a tomar una decisión sobre qué acciones tomaríamos para darle una valoración a la diversidad cultural y efectuar tratando tratar de efectuar la imagen nos está nos podemos dar cuenta que hay muchas virtudes ya que está moral está dignidad está amor está guía diligencia está ética humanidad benevolencia y todas estas virtudes nos puede dar una contribución a esto mismo ayudar a lograr llegar a la meta ya que tomaremos decisiones que estén de acuerdo a nuestras virtudes para nosotros mismos y para las personas que nos rodean es decir que nos ayudan a superar cualquier consecuencia que nos llegue a nosotros en la vida ya que pues ya que pues el efecto que uno le pone al desempeño a nuestras actitudes sabemos las consecuencias se maneja al rechazo siguiente por favor finalidad de las actitudes bueno las actitudes sería que nosotros mismos tomamos una decisión al momento de tener un comportamiento esa es la cualidad que nosotros decidimos qué comportamiento o qué emoción tomar en nuestras situaciones en nuestra vida diaria luego sería apreciar que estas pues estas mismas decisiones que nosotros que nosotros damos que nosotros nos damos cuenta si son buenas o malas ya que cada de una de ellas pues la decidimos nosotros mismos en nuestra mente y esto mismo lleva al siguiente a la siguiente cualidad de pensar al siguiente valor que es razonar y la cualidad es pensar a la meta 4.a en la educación de calidad es tratar de pensar en las necesidades que tienen los niños y las personas con discapacidad para que tengan instalaciones educativas luego nos lleva a descubrir entornos de aprendizaje y que sean seguros que sean eficaces que sean seguros como se ve en la imagen pues se ven ciertas emociones tratamos de que sea feliz de que sea alegría en todos sus niños y personas con discapacidad o diferencias de género pues para que se les ofrezca una instalación educativa que sean acorde a sus necesidades y bueno esto facilita nuestra acción pues las actitudes que se presentan sería que se integren a nuestros mismos hábitos a nuestras decisiones que estamos tomando siguiente por favor la finalidad de los hábitos sería tratar de alcanzar el propósito o la meta llegar a la finalización de esta como la meta 4B que los estudiantes tengan una formación profesional añorar como había dicho tratamos de alcanzar una meta y darle una finalización pues a ella en esta meta tratamos de darles una beca a los países menos adelantados que tengan programas técnicos que les ayuden a estos países a que se desarrollen mejor efectuar como habíamos dicho teníamos un progreso en que se finalice tu meta tu propósito es lo que queremos hacer con esta meta que se alcance esa formación profesional ya que de esta manera pues podremos afrontar pues nuevos desafíos que tenga un impacto positivo pues en motivación satisfacción personal y laboral que podemos tener confianza y autoestima en cualquier relación que tengamos siguiente por favor relación que se da entre entre valores virtudes actitudes y hábitos bueno el valor pensar lleva a la cualidad de reflexionar y como había dicho es pensar que actividad valor virtud o hábito sea el correcto para tomar en nuestra vida cotidiana tratar de percibir que sea honesto que se pueda ayudar a otra persona y que nos va a ayudar a nosotros mismos positivamente luego indicar y nos daremos cuenta si con nuestros valores o virtudes o actitudes que nos están indicando el camino así no nos ayudará a la meta 4.7 que como persona si estás haciendo las cosas y los valores correctos entonces pues trataremos de aumentar considerablemente que los docentes estén calificados para ayudar a los países en desarrollo tratar de cumplir va con la misma meta que con cooperación con formación con capacitación y pues ayudará a pequeños que se desarrollen y en esta imagen se puede apreciar pues los conocimientos son como diferentes colores cada uno tiene su color y pues tratan de entrar en nuestra mente entonces tratemos de que ayudemos a personas que tengan una educación de calidad siguiente por favor máximo número de dilemas éticos de lo anterior bueno puede que nosotros no veamos la importancia que tienen al momento en que nosotros actuamos pero si lo relacionamos con lo demás con las demás cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana acaban teniendo un impacto en nuestra vida pues ya que todas estas influyen de cierta forma constantemente pues en nuestras decisiones ya que pues organizan nuestros pensamientos nuestras rutinas con el trabajo también están asociados cuando salimos de nuestra casa lo asociamos con la tecnología y pues es por esto mismo a la tecnología que forman parte de nuestra vida cotidiana así cualquier decisión que tomamos podría ser justa o injusta sería de acuerdo a la moral con la que se está pues con la que tú utilizas para justificarla así que tú ¿cómo lo definirías? ¿qué es justo para ti? por favor ok autoconocimiento el concepto RAE es conciencia de sí mismo el valor pensar con la cualidad juzgar como dice pues nosotros mismos nos juzgamos tenemos conciencia de que nosotros mismos qué es lo que hacemos tratamos de conocer como en la imagen se puede ver pues se está viendo el espejo pero te puedes conocer tanto interiormente como exteriormente luego su criterio es responder que nosotros nosotros mismos pues tomemos nuestras preferencias qué emociones tenemos es algo fundamental que todos debemos de saber y conocer sobre nosotros mismos debemos de seguir que luego sigue el valor razonar con la realidad obrar es que se traten de producir los resultados de la meta que tengan un aprendizaje pertinente y efectivo que pues como había dicho los niños de primaria y secundaria proseguimos con el tema de autoconocimiento entonces el autoconocimiento consiste en conocernos profundamente a nosotros mismos sabiendo entender nuestras emociones nuestros defectos nuestras cualidades nuestros problemas y cualquier cualquier tipo de contexto sería que el desarrollo que lo podríamos también relacionar con lo que nos propongamos que podemos gestionar nuestras emociones a sí mismos siento por favor seguimos con el tema autoconocimiento con una frase de Albert Bandura de 1925 a 2021 confiar en ti mismo no garantiza el éxito pero no hacerlo si garantiza el fracaso sus principales aportaciones son teoría del aprendizaje social su evolución al cognitivismo así mismo como haber postulado la categoría autoeficacia libro teoría del aprendizaje social pensamiento y acción y aprendizaje social y desarrollo de la personalidad bueno soñar con la cualidad de imagen considero que Albert garantizaba que confiar en ti daba una imagen de ti mismo como el éxito de estar seguro pues sí de ti mismo así mismo lo lleva a la coincidencia de hacer sentir lo que las otras personas que somos parte de algo mucho más grande y esto lleva a la utilidad creo que éramos útiles al tratar de tener un desarrollo de nuestra propia personalidad que seamos libres plenos y creativos que somos capaces de aprender observando a un modelo de tener instrucciones y pues de aquí eso se basa en sus teorías luego sigue el valor competitividad cualidad capacidad y es que todos somos capaces aprendiendo y observando a un modelo de tener instrucciones sí creo que muchos aprendemos de la manera observando y no viendo las instrucciones entonces es de ahí donde se basan sus teorías tiene una ventaja patrimonial y la autoridad para poder aprobar sus teorías y pues categorías así mismo para tener una evolución en el cognitivismo luego sigue el valor paz con la cualidad serenidad y esta identificaba pues con la cualidad serenidad y esta es tratar de identificar pues identificar las sensaciones pues para analizar diferentes proyectos para ver las consecuencias y confirmar sus teorías siguiente por favor ¿qué es la autoestima? la RAE dice que es la valoración generalmente positiva de sí mismo nosotros mismos idealizamos cómo nos formamos quiénes somos ya que esa es nuestra personalidad el oír se enfoca en la meta 4.2 qué bonito sería escuchar pues que todos los niños tienen servicios de atención y desarrollo seguir dar un pues sí darle un seguimiento a nuestra persona que conforme nuestra personalidad y moldear nuestras vidas tratar de enfocarnos en la meta 4.2 y asegurarnos que todos tengan acceso perdón acceso acceso y atención para que estén preparados para la enseñanza primaria pues ya que esto les ayudará también a sí mismo en su vida personal en académica laboral y sentirse positivamente ya que como dice si te sientes pleno serás feliz en todos los ámbitos eso se puede ver en la imagen si te sientes pleno serás feliz entonces serás feliz y plena en ámbitos sociales educativos y laborales continuamos con el tema autoestima con autoestima con Walter Rizzo que nació en 1951 y su frase es merezco todo aquello que me haga creer como persona y ser feliz principales aportaciones terapia cognitiva pensar bien sentirse bien el arte de ser flexible amar o depender libros desapegarse sin anestesia los límites del amor ama y no sufras amórate de ti bueno cualidad puro es que seamos pues sin excepciones de enamorarse de uno mismo como dice su libro su analogía es considerar que si tú piensas bien te sientes bien contigo mismo y con la cualidad logro sería como dice su frase logro enamorarse de uno mismo mereces crecer como persona y ser feliz la avidez es que era su deseo fuerte e intenso en sus terapias omitivas y bióticas que tienen pues un resultado placentero considera que el esplendor que en sus libros es tratar pues de mejorar la calidad de vida y la salud mental para así tener una transformación que combine con su experiencia y con su actividad en la enseñanza universitaria para poder ofrecer una educación de calidad valores familiares concepto rai conjunto de ascendientes descendientes colaterales y afines de un linaje bueno trabajar es que estas creencias pues se transmiten desde nuestra casa es decir que pues vienen vienen estos principios vienen las costumbres pues las relaciones y las demostraciones de efecto y pues se fortalecen a través de la unión entre familia entre respeto y confianza a su vez transmitimos nosotros lo que viene a las futuras generaciones así que es por eso que es lo que se va a ir heredando en el paso de los años tratar de asegurar que dice la meta 4.3 un acceso igualitario en los hombres mujeres una formación técnica profesional y superior de calidad para una enseñanza universitaria tratar de ejecutar y transmitir que se puede lograr este acceso igualitario ya que es un elemento central pues es que esto nos ayudará a un desarrollo a largo plazo y en la imagen se puede pues apreciar que las demostraciones de efecto que se transmiten desde casa hacen y unen un trabajo en equipo siguiente por favor continuamos con el tema valores en familia con la frase de Jim Butcher que nació en 1971 no hay nada más no hay nada que te hagan más loco que la familia o más feliz o más exasperado o más seguro principales aportaciones conocido principalmente por sus novelas de fantasía urbana fantasía épica y este un poco libros la furia del cursor la fumoria la furia perdón la furia del aprendiz un pequeño favor y las furias de alera yo considero que idealizaba que su familia es lo más seguro que te pueda hacer sentir en el mundo era auténtico ya que sus novelas eran pues son de fantasía y son épicos ya que pues es algo que él mismo creo es como un mundo nuevo es auténtico es provechoso y se enriquece de una pues de una fantasía de una imaginación que crea un mundo nuevo en sus libros el ímpetu que pues tiene mucha energía pues para poder desarrollar diferentes tipos de géneros literarios y una grandeza que ha llegado muy lejos gracias a su trayectoria ha ganado pues popularidad con sus sagas y una neutralidad que garantiza alguna acción y que conserva la confianza siguiente por favor seguimos con qué es la libertad bueno concepto RAE es facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar por lo que es responsable de sus actos bueno cada persona actúa según su propia voluntad además de que también la libertad pues es un derecho democrático y esto esto nos ayuda también a acceder a la meta 4.4 qué es necesario para un empleo al trabajo decente y al emprendimiento encontrarse cómo los expresamos y cómo actuaremos para no causar problemas que sea con responsabilidad tratar de entender que la libertad es expresarnos y como se ve en la imagen puedes alzar tu voz tus ideas y sin dañar a alguien obviamente entonces aquí la meta 4.4 es tratar de aumentar que el número de jóvenes que obtengan pues todas estas competencias necesarias y profesionales puedan tener un trabajo decente continuamos con el tema que es la libertad con la frase de Mahatma Gandhi nació en 1869 y falleció en 1948 la libertad no es digno de tener sino incluye la libertad de cometer errores principales aportaciones máximos símbolos universales de la paz bueno quería abolir las castas alcanzar la justicia social y la concordancia entre religiones libró la historia de mis experimentos con la verdad y King King Swaraj o Indian Home Rule bueno su aspiración era alcanzar la justicia social que todos alcancen esa realización en sus derechos tener la eficiencia en lograr su productividad que sea favorable con sus experimentos y sus verdaderas y sus pues sus verdades que vivió y que experimentó que también adquirió con los años una iniciativa que formó resistencia por la igualdad y la no discriminada no la y la no discriminación racial la mejora es que impulsó la desobediencia civil y sin violencia hizo huelgas de hambre rechazó la lucha de armas para marcar la historia y la calma cualidad la calma considero que Gandhi veía sus errores yo considero que Gandhi pues veía sus errores y trabajaba en ellos para sentirse uno mismo para sentirse uno mismo con las acciones que él tomaba y entonces el mundo cambiaría totalmente atrayendo la paz para no más discriminación siguiente responsabilidad concepto raro deuda obligación de reparar y satisfacer por sí o por sí o por otra persona a consecuencia de un delito de culpa a otra causa legal bueno su opinión era pues ver qué decisiones realizamos y qué tipo de personas somos para opinar sobre nosotros mismos como personas así que es el cumplimiento pues de los deberes de las obligaciones al momento de realizar algo el ser responsable también es es tratar de encontrar pues qué valor cumplimos para aplicarlo todos los días y así ayudar a otras personas de bien meditar qué tipo de personas somos y nos ayudará a la meta 4.5 ayudar a las personas con discapacidad personas vulnerables niños en situación de vulnerabilidad asegurar un acceso igualitario luego está interpretar tratar de aprender sobre nuestras propias decisiones ser responsables pues en cómo lo aplicamos ayudará pues a eliminar las disparidades de género y así ayudar a las personas a una formación profesional siguiente por favor continuamos con el tema responsabilidad con John Maxwell que nació en 1947 el mayor día de tu vida y la mía es cuando tomamos responsabilidad total de nuestras actitudes ese es el día en el que realmente crecemos sus principales aportaciones ha escrito más de 100 libros que han sido traducidos a 50 idiomas nombrado experto en liderazgo número uno en el mundo libro los 21 minutos más poderosos en el día de un líder el mapa para alcanzar el éxito como ganarse a la gente entre otros valor soñar calidad meta considero que John tiene una gran disciplina y una gran responsabilidad es por esto que es una persona que llegó a muchos lugares ya que tener pues 100 libros traducidos en 50 idiomas es liderado ya que a través de esto se ha ganado la experiencia a través de los años el provecho que tiene tal vez de cambiar la mentalidad de las personas y de desconectar comunidades tratar de transformar países y crecer como persona tratando de equipar a otras para hacer cosas notables en sus libros luego está cualidad éxito su meta y su propósito en la vida no creo que fuera creo que es más el enseñar y es por eso que él ha ganado este éxito en la vida pues escribiendo sus experiencias como dije para apoyar a otras personas a hacer cosas notables su intención sería llevar a cabo pues enseñanza es así como va al con la con el valor identidad y la cualidad rasgos cualidad ser provechoso la cualidad de energía la cualidad de exitoso y la cualidad de intención siguiente por favor toma de decisiones concepto RAE determinación resolución que se toma o se da en una cosa dudosa es tratar de estudiar de darnos en cuenta qué proceso de alternativas debemos a lo largo de nuestra vida cotidiana considerar que tenemos que saber para elegir y corregir correctamente qué nos quiere llevar al aprendizaje pues es que este es un proceso ya que se atraviesa entre nosotros como personas y este cuando debemos elegir entre distintas opciones como se puede ver en la imagen puedes elegir diferentes opciones dos caminos que si te equivocas te llevan a un aprendizaje y si no te equivocas te llevan a un éxito cualidad de esperar es que tenemos que ayudar a solucionar pues por los problemas o emblemáticas y una necesidad es por esto que la meta 4.6 de aquí a 2030 tenemos que asegurar que hombres mujeres adultos tengan nociones elementales de la aritmética tratar de representar y tomar algo alcanzable y como ya había dicho es por esto que se ve que hay dos caminos diferentes y si te equivocas pues te lleva al aprendizaje si no te lleva al éxito por ello te lleva a alcanzar la meta 4.6 y asegurar que todos los tantos hombres tantos hombres como jóvenes mujeres estén alfabetizados y tengan nociones elementales de la aritmética algo motivador pues ya que nos representa de requerir y alcanzar pues ese objetivo siguiente por favor continuamos con el tema toma decisiones con la frase de Isócrates de 436 a 338 antes de Cristo reflexiona con lentitud pero ejecuta rápidamente tus decisiones principales aportaciones orador logógrafo logógrafo político y educador griego creador del concepto del panelismo volar soñar cualidad deseo cualidad deseo bueno su anhelo creo que era tener un método educativo más retórico en la filosofía pues ya que es uno de los mayores filósofos también era persuasivo y tenía alguna práctica pues ya sea formal era tratar de ser eficaz y demostrativo con sus principios éticos tratar de obtener de tener una obtención y apoyaba con cien con cien con cien con ciencias individuales y conductas sociales sobre alguna búsqueda o alguna práctica pues para la misma educación considero que el tratado de realizar y de resolver todo de una manera con ética y con cultura que para suerte pues mejoraría la sociedad y fortalecería la democracia la educación y la escucha el diálogo y el discurso considero que él quería dar o dejar a puras generaciones la escucha democracia pues en levantar la voz dejar un bien para la ciudad y pues para los intereses en nuestra misma comunidad como sociedad siguiente por favor ok que es un proyecto ok que es un proyecto o plan de vida ok no la cualidad conceptual es que debemos de tener planificado pues nuestros gustos nuestras decisiones nuestros valores nuestros hábitos ya que es una herramienta prever ya que es una herramienta que nos ayuda a alcanzar las metas a corto y a mediano polazo es aquí cuando entra la meta 4.7 en adquirir conocimientos teóricos y prácticos tenemos que tener un plan como personas tratar de trazarlos para conseguir nuestros objetivos en la vida tiene que ser un camino que podemos alcanzar nuestras propias metas tiene que ser real pues esto el motivar nos ayudará a expresarnos y moldear nuestra personalidad también a su vez pues nos ayudará a proporcionar una cultura de paz de no violencia y de diversidad cultural el proceder nos guiará en cómo trabajar nosotros como sociedad es por esto que la imagen se puede ver cómo se eleva el nivel si tratamos de ayudar la meta 4.7 y todo esto da a la cultura tratar de tener una cultura y un desarrollo en la vida sostenible como sociedad teniendo una calidad de vida siguiente por favor ¿qué es el trabajo? concepto real esfuerzo humano aplicando la producción de riqueza con contraposición a capital estimar o reconocer pues el esfuerzo que hacemos físico mental psicológico a través de la compensación económica que es el dinero el dictamen sería una resolución que esa lleva a nuestras dar una solución a nuestras propias necesidades que serían alimenticias y también un bienestar a nuestra familia que nos ayuda a solucionar pues nuestras necesidades tratamos de idear sería una solución a nuestras necesidades y las de los demás para nuestro propio bienestar para nuestra familia en idear no siempre tratamos de crear pues ideas nuevas por ejemplo salen trabajos nuevos salen aplicaciones nuevas como web divi estamos en pandemia y de una u otra forma nos ayudan a satisfacer nuestras necesidades alimenticias ¿por qué? porque se suponía que no podíamos salir entonces ¿qué es lo que hacemos? creamos algo que nos ayude a satisfacer nuestras propias necesidades alimenticias y nos dan una compensación y por ello ayuda a la meta 4 punto A construir y tener en cuenta las necesidades de las niñas de las personas con discapacidad y a lo mismo a tratar de ayudar a nuestras necesidades entonces ¿qué es lo que hacemos? tratamos de ayudar a las personas con discapacidad en desempeñarnos a mostrar y tener que alcanzar la meta para ofrecer pues un aprendizaje es por ello que en la imagen se puede observar que las personas que están en su trabajo pues tendrán alguna compensación alguna compensación para poder contar con una instalación y poder ofrecer con entornos de aprendizaje seguro siguiente por favor continuemos con el tema el trabajo con Víctor Pouch de 1869 a 1936 el trabajo más productivo es aquel que sale de las manos de un hombre contento principales aportaciones cirujano francés autor de innumerables innovaciones técnicas en gastrectomía anestesia colaboración médico-paciente en el pre-post-operatorio libros tiene como atlas manual de anatomía atlas de anatomía el camino a la felicidad entre otros bueno él enseñaba que ayudar a técnicas quirúrgicas para su tiempo consideró que ayuda que si ayudó a las personas con la anestesia a no sentir dolor y es que también este siento que este este descubrimiento que le hizo fue algo nuevo para su tiempo ya que pues se pone en práctica y un médico quirúrgico con análisis ya en la actualidad ahorita lo que ayuda es la tecnología tratamos de mejorarlo la calidad fuerza sus ideas y la gente que lo apoyaba en ese entonces pues permitiría crear diferentes cosas para desarrollar técnicas e instrumentos luego estás que sin duda tuvo algún potencial a pesar de que los años no existía ninguna tecnología fue productivo fue creativo fue innovador tuvo un ángel tuvo un gran crecimiento y un proceso en todo lo quirúrgico y esto ha ayudado a encontrar sus libros de anatomía esto lleva a la preparación de nuestras futuras generaciones y que también seguirá ayudando a las futuras generaciones porque sin duda alguna se siguen tratando de mejorar cada una de ellas y poder darle una conformidad a la medicina siguiente por favor valores en el trabajo los valores como creencias nos relacionamos en el desempeño del trabajo y es que estas pues son importantes pues porque son apreciadas para calificar para ayudar y es por ello que existen los test saber un poco y conocer la persona su ética sus valores que cada uno pues sí cada uno de nosotros tenemos te das cuenta cuáles son sus metas cuáles son sus ambiciones lleva al valor pensar con cualidad fantasear qué impacto sería si ayudamos a países africanos enseñanza superior tratar de notar y calificar nuestros valores y pues poner en práctica nuestra ética como personas así ayudar también en la meta a tratar de dar nivel mundial becas para los países que están en desarrollo argumentar y demostrar qué mejor mediante hechos que podemos cambiar los programas de transformación que podemos proveer programas técnicos científicos de ingeniería de tecnología de información y comunicaciones tratar de ejecutar cómo se ve pues la imagen estaría viendo la información o la formación de los valores y sería con una persona ética qué puede ayudar qué programas y qué tipo y qué y qué este tipo pues están en desarrollo que este que este tipo este país está en desarrollo siguiente por favor qué es la puntualidad valor pensar cualidad proponerse pues sería proponerse a cumplir la meta en una obligación ah perdón se me olvidó concepto RAY cuidado y diligencia en llegar a un lugar o a partir de él a la hora convenida sería proponerse y cumplir alguna meta una obligación es tratar de cumplir aquí la meta 4.c que a 2030 aumenten docentes calificados presentir que somos capaces de darle una realización a todo ello porque estamos comprometidos con ello y se puede lograr todas las metas que sean necesarias demostrar cumplir la obligación que sea dentro del tiempo que sea de aquí a 2030 así mismo ayudar a las cooperación de países en desarrollo que están menos adelantados hacer bueno nos ayuda a conseguir lo que queremos en un futuro mejor así las generaciones pues les vamos brindando educación de calidad y el objetivo se puede lograr siguiente por favor valor soñar seguimos seguimos con el ¿cuál era el tema? proseguimos con el tema puntualidad con Amit Calantri y su frase ah perdón nació en 1988 y su frase es la puntualidad no solo se limita a llegar a un lugar en el momento adecuado sino que también se trata de tomar medidas en el momento adecuado bueno él considera que tenía esperanzas bueno es que es una imaginación eso lograrlo de la magia encontrar esa habilidad y esa posibilidad lo hace a que se atreve a soñar y a crecer a tratar de compartir las visiones él ve ese rendimiento en el valor de la productividad su rendimiento ya que creen en sí mismos y pues alcanzan todo a su fuerza entonces lo que produce es un es un potencial así mismo lo lleva la riqueza y a relajado siguiente por favor ¿qué es la disciplina? concepto RAI doctrina instrucción una persona perdón una doctrina instrucción de una persona especialmente en un mural bueno bueno ahí en la foto vemos a Messi y ser un jugador profesional definitivamente lleva disciplina porque levantarte temprano meterte a entrenamientos que tienen a pesar de que también tienen que llevar una dieta tienen que tener un peso equilibrado es tener disciplina mantener todo eso sin duda alguna es disciplina y si puedes lograr eso puedes cumplir cualquier meta y cualquier objetivo así que ahí mismo puedes lograr la meta 4.1 así que la disciplina se encuentra en cualquier momento cuando llegas temprano a la clase porque sabes que es tu responsabilidad hacerlo lo llevamos a la práctica sin duda alguna y lo vivimos cotidianamente otra disciplina también sería si eres de las personas que estás en el gimnasio sin duda alguna tienes disciplina sin duda alguna porque pues probablemente un futbolista está ahí porque ese es su trabajo pero si tú te metes al gimnasio y vas todos los días es una disciplina sin duda alguna así que eso lleva a la cualidad crear la cualidad de escuchar la cualidad de intentar y la cualidad de efectuar siguiente proseguimos con el tema de la disciplina con William Arthur Ward que nació en 1921 y falleció en 1994 el precio de la excelencia es la disciplina el costo de la mediocridad es decepción escribió más de 100 artículos poemas y meditaciones fuentes de la fe las palabras de William Arthur Ward lealtad américa etc etcétera rendimiento rendimiento sin duda alguna la igualdad con las fuentes de fe las meditaciones los poemas aquí aquí se sigue aquí se sigue Gracias. 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 perspectivas o puntos de vista, explorando nuevos escenarios y enfocados más en contextos que nos permiten desarrollar la imaginación. Como dice el concepto RAE, es la capacidad de la creación. Así que nosotros al tener ideas, tener nuevas ideas, se crea que es la creatividad, porque tu mente ya está pensando en algo. ¿Qué quiere hacer? Como dice la meta 4.2, que va enfocada también con nuestros valores, que es el pensar y su cualidad de entender, que primeramente tendríamos que entender lo que es una idea para nosotros, para así poder llevar a desarrollarla. El sentir con su cualidad intuir, el razonar con expresar y el actuar con su cualidad de ejecutar. Y así como vemos en la imagen, el pianista está tocando una melodía, ejecutando una melodía, pero también está practicando lo que es la creatividad, ya que está utilizando sus dones para pasar nuevas ideas a las personas, a lo que los ven. Aquí como vemos, el ser humano posee una mente creadora, inventora de mundos y realidades que solo ella es capaz de modificar. Esta frase la dijo Ibiza Melian. Sus principales aportaciones son que, bueno, ella es una doctora en ciencias sociales y jurídicas, minor en lenguaje y pensamiento, y escribió libros como El poder del símbolo, Transformarte en un héroe, y La corrupción inarmónica. También tenemos lo que es el soñar, que pues ella lo llevó a cabo gracias a sus libros, que lo representó, sus ideas ahí plasmadas. La identidad, autenticidad, la productividad, que fue una persona útil, que dio varias aportaciones a lo que es la sociedad. La competitividad, que es la rivalidad, prosperidad, con dicha, y paz, sosiego. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿qué es la honestidad? Así como lo dice nuestro concepto de la Real Academia Española, pues es la cualidad de la honestidad, pero en sí que es ser honesto. Bueno, es aquella persona donde se siembra uno mismo, tiene confianza, y son aquellos quienes están en contacto con esta persona, que quieren cumplir un compromiso y una obligación, sin ser engañados. Eso es lo que es la honestidad. Está afiliada con nuestra meta 4.3, que también está basada con nuestros valores, que son el pensar, que es recapacitar, que nos ayuda ciertamente también, porque con la honestidad siempre tenemos que pensar también antes de hablar, porque muchas veces decimos cosas que no pensamos, y ahí es donde ya no entra la honestidad. El valor de sentir con la cualidad del juicio, el razonar con reflexionar, el actuar con conducirse. Bien, aquí podemos ver también una imagen donde se les está aplicando una actividad a estos niños, y pues el compañero está volteando a ver al otro, y bueno, también ahí es donde entra nuestro libread del trío, porque nosotros decidimos si hacer lo bueno o lo malo, y en donde entra nuestra honestidad como personas. Siguiente diapositivo, por favor. La honestidad es el primer capítulo en el libro de la sabiduría. Dejemos que sea nuestro esfuerzo merecer el carácter de una nación justa. Esto fue dicho por Tomás de 1743 a 1826. Sus aportaciones principales fueron, que se le consideró uno de los padres fundadores de la nación, pues tiene también un doctorado y libros que también él escribió, que es el poder del símbolo, transformarte en un héroe, la corrupción inarmónica, una visión resumida de los derechos de la América Británica, y notas sobre el estado de Virginia. Él también tuvo que soñar, pero muchas veces divagó en ciertos apuntos para poder llegar a lo que él escribió en sus libros o sus ideales, que fue lo que dio a las aportaciones a la sociedad. La identidad, exactitud, productividad con responsable, tuvo que haber puesto de su parte también para poder terminar todo aquello que inició. La competitividad, pugna, prosperidad, que es el goce, y paz, armonía. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿qué es la cooperación? Aquí nuestro concepto RAE dice que es obrar justamente con uno u otros para un mismo fin. Y en cierta parte tiene razón, ya que la cooperación es el ayudar a la persona que lo necesita, sin también esperar nada a cambio. Forma parte de la vida de nosotros, tanto en lo laboral como en la escuela, en lo educativo. Y pues también puede formar parte de lo económico, lo político, lo diplomático, lo militar, entre muchos otros. Pero que es fundamental para nuestra sociedad y también como individuos. Que también está asociada fuertemente con nuestra meta 4.4. Que también nos ayuda a lo que es pensar en la disposición que nosotros tenemos para ayudarle o brindarle nuestra ayuda a los demás que lo necesitan. El sentir que su cualidad es opinar, razonar con su cualidad, expresar, el actuar con su cualidad, proceder. Que ya aquí es donde nosotros entramos a la acción y empezamos a ayudar a las demás personas. Siguiente cualidad, por favor. Diapositiva, perdón. Bueno, dice, los logros de una organización son los resultados del esfuerzo combinado de cada individuo. Pince Lombardi, 1913 a 1970. Y bueno, aquí su frase lo que nos dice es que trabajando unidos y también como individuos podemos llegar a un resultado todos juntos. Si cada individuo combina sus esfuerzos para alcanzar un cierto objetivo o una meta, se puede lograr si todos están en sintonía y ayudándose unos a otros. Sus principales aportaciones son que fue un entrenador de fútbol americano estadounidense de la sentencia italiana. Pues aquí se puede reflejar lo que ciertamente dijo, que se tiene que trabajar en equipo para poder llegar a una meta. El soñar, que es el disfrutar, no solamente él fue a trabajar en equipo, sino que también esto lo disfruta porque pues era algo que le gustaba. La identidad con el alma, la productividad con la eficiencia, la competitividad con la capacidad, la prosperidad con la elevación y la paz con la calma. Muchas veces también hay que mantener la calma porque podemos hacer cosas sin pensar. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿qué es la iniciativa? Es una cualidad importante para nosotros y para desarrollarla, pues permite adelantarse a desarrollar ideas innovadoras. Y pues como dice nuestro concepto también, es un acto de ejercer el derecho de hacer una propuesta. Muchas veces se nos ocurre una idea, pero jamás somos lo suficientemente valientes como para opinar o decir nuestra idea. Y ahí es donde entra la iniciativa. Tú tienes la idea, pero nunca la dices. Entonces, tu iniciativa no es buena. Así que pues también hay que perder ese miedo para poder dar nuestra opinión y así tener una iniciativa positiva. Que también va de la mano con nuestra meta 4.5. Igualmente, con nuestro valor de pensar y crear, sentir con opinar, que es lo que dije hace un momento. Que también tenemos que dar nuestra opinión acerca de estos temas. Y ahí es donde llega la iniciativa. El razonar con probar. Y el actuar con su cualidad ejecutar. La iniciativa es hacer lo correcto sin que nadie se lo diga. Esto lo dijo Víctor Hugo de 1802 a 1865. Y sus principales aportaciones, pues fue un gran poeta, un gran dramaturgo, un novelista romántico francés. Considerado como uno de los más importantes en la lengua francesa. Creó el poema en prosa. Rompió con la métrica rígida especialmente del alejandrino. Extendió el lenguaje poético a todas las expresiones de la experiencia humana. La lírica como la épica. La vida cotidiana como el plafeto político. Y la denuncia social. Bueno, aquí también tenemos nuestros valores. Soñar con su cualidad ilusión. Que pues esto fue lo que él plasmó igualmente en todo lo que escribió. Al soñar tuvo esa ilusión de poder expresarse. También tenemos la idoneidad con la analogía. La productividad. Con la iniciativa de hacer algo. Para hacer. O no para cambiar al mundo. Sino para darles una idea. Nueva. Una perspectiva nueva. Para que también las demás personas. Sepan. Y ellos decidan también lo que van a hacer. O decir. La competitividad con el poder. La prosperidad con la abundancia. Y la paz con la felicidad. Que se logra ya cuando. Se alcanzó la meta. O con. Como. Aquí dice nuestro principal personaje. Pues se sintió feliz. Al poder. Escribir todo eso. Y todos los cambios que produjo. Que fueron muy también beneficiosos. Para nuestra sociedad. Siguiente diapositiva. Bueno. ¿Qué es la responsabilidad? Aquí nuestro concepto RAE. Nos dice. Que es la deuda. O la obligación. De reparar. Y satisfacer. Por sí. O por otra persona. A conciencia de un delito. De una culpa. O de otra causa legal. Bueno. Resumidas palabras. La responsabilidad. Es aquel acto. Que nosotros. Tenemos que impartir. Teniendo el debido cuidado. Y la atención. Para decidir. Y también. Para ejecutar. Lo que nosotros vamos a hacer. Y también. Pues esto sería. Una característica positiva. Que nosotros tenemos. Como personas. Que va ligada. A nuestra meta. 4.6. Con el valor. De comprometernos. También. Como su. Como lo dije anteriormente. Con nuestras responsabilidades. Sentir. Connotar. Razonar. Con demostrar. Y el actuar. Con nuestra cualidad. De administrar. Porque. Pues también. La responsabilidad. Hay que también. Aprender. Administrar. Nuestros tiempos. Para poder. Llegar a hacer. Todo lo que nosotros. Teníamos en mente. Y así. Podríamos ser. Personas más responsables. Con nuestro tiempo. Y también. Con lo que hacemos. Siguiente. Diapositiva. Por favor. Bueno. Aquí la frase es. No se puede escapar. De la responsabilidad. Del mañana. Evadiéndola hoy. Esto lo dijo. Abraham Lincoln. De 1809. A 1861. Y como ciertamente. Dice la frase. Nosotros. Podemos escapar. Entre comillas. De nuestras responsabilidades. Pero. En cierto punto. Aunque tú las evadas. Van a llegar hacia ti. Y vas a tener que tomar. Como su nombre lo dice. La responsabilidad. De. Hacerles caso. Y actuar por ellas mismas. Y las principales aportaciones. De Abraham Lincoln. Fue que fue un gran político. Y abogado estadounidense. Que ejerció como. Décimo. Sexto presidente. De los Estados Unidos. De América. También escribió. Libros como. Guerra. Y. Emancipación. Abraham Lincoln. Un país dividido. Escritos. Debates de 1837 a 1861. Entre otros más. El soñar. Con el divagar. Muchas veces también pudo. Tener algunas complicaciones. Con su escritura. Pero finalmente. Pudo terminarlas. La identidad. Con la filiación. La productividad. Con el provecho. La competitividad. Con el impetuoso. La prosperidad. Con el dadiva. Y la paz. Con la liberación. Siguiente diapositiva. ¿Qué es la lealtad? Pues aquí nuestro concepto dice. Que la legalidad. La verdad. O la. Realidad. Una persona leal. Es aquella que se caracteriza. Por ser dedicada. Y cumplidora. Incluso cuando las circunstancias. Son adversas. Es aquella que. Descubre también. En lo que se cree. Y expresa sus sentimientos. Con respeto. Y fidelidad. Ya sea. Hacia nosotros mismos. O hacia una persona. Y esto está. De la mano. También lleva. Lo que es la meta. 4.7. Con nuestros valores. Que son. El pensar. Con el comprender. El sentir. Con nuestra cualidad. De escuchar. Nuestros valores. También con la cualidad. De reflexionar. Y el actuar. Con el conducirse. Y aquí también. Se puede ver. Una estatua. Que me imagino. Que. Es de. De. Un perro. Como lo fue. Digámoslo así. Una película. Que también. Tiene mucho que ver. Que fue un perro. Que esperó lealmente. A su dueño. Hasta que murió ahí. Siguiente diapositiva. Por favor. Dice. La lealtad. No se puede imprimir. La lealtad. No se puede imprimir. No puede ser. Producida. En una línea. De montaje. Porque su origen. Está en el corazón humano. El centro. Del respeto a uno mismo. Y de la dignidad humana. Esto lo dijo. Maurice. Frank. En 1924. A 2019. Y sus principales aportaciones. Fueron. Que fue un conocido. Un conocido fotógrafo suizo. Una importante. Y original figura. Dentro del ámbito. De la foto. De la fotografía. Y del cine. Estadounidense. Del cine. Estadounidense. También. Escribió un libro. De fotografía. Que se llama. The Americans. Publicado en 1958. También aquí. Su valor. También. Él soñó. Muchas veces. Pero también. Dibagó. Tuvo. Identidad. Pero con exactitud. La productividad. Con. El ser responsable. La competitividad. Con la pugna. La prosperidad. Con el goce. Y la paz. Con la armonía. Siguiente diapositiva. ¿Qué es el espíritu de servicio? Bueno. Es. Ser voluntario. Tolerante. Misericordioso. Bondadoso. Cortés. Amable. Respetuoso. Y en general. Tiene virtudes basadas. En principios fundamentales. Para el bien común. Pues el servicio. También. Nace de lo que es el corazón. Porque. No a todos. Se les da. Ser personas de servicio. Y. Más que nada. Es ayudar a los demás. Tener la disposición. De. De brindarles. La mano. A las personas. Que lo necesiten. Y como su nombre lo dice. Es ser un espíritu de servicio. Sin que tú. Sin que nadie te lo pida. Tú lo. Tú lo haces. Tú le brindas tu apoyo. Como nuestra meta. Cuatro punto A. Que va ligado también. Con nuestros valores. Es. El pensar con entender. También. Por lo que la persona está pasando. El sentir. Con el percibir. Nuestro valor. También. De razonar. Con su. De expresar. Nuestro valor. Nuestro valor. También el valor de actuar. Con nuestra cualidad. Hacer. Llevarlo a la acción. No solo. Quedarnos viendo. Sino tener. Ese espíritu de servicio. Hacer un bien común. Siguiente diapositiva. Por favor. Bueno. ¿Qué es la tenacidad? Es la actitud de la vida. En la cual se apoyan muchas personas. Que desean cumplir sus propósitos. Ya sean académicos. Profesionales. Personales. Pero esto también. Implica un esfuerzo. Y un empeño. Para poder realizarlos. Y nuestro concepto. Dice que es la cualidad. De ser tenaz. Pues como lo mencioné. Esas son. Algunos de los puntos. Por los cuales. Se puede tener. La tenacidad. Que también va ligada. A nuestra meta. Cuatro punto B. Que también va. Muy de la mano. Con nuestros valores. Que son. El imaginación. El pensar. Con el imaginación. El sentir. Con el concentrarse. En lo que queremos. En alcanzar nuestras metas. En razonar. Con el seguir. Que aunque. Te tropieces. Te levantes. Y puedas seguir. Para alcanzar tus metas. El actuar. Con el construir. Para que puedas. También construir. Tu propio futuro. O tu propio presente. Te abras tu propio camino. Para que. Puedas llegar a ser. Una persona de provecho. Terminar la carrera. Que quieres. Para llegar a ser. Un buen profesional. Aquí como lo vemos. En esta imagen. Es una persona. Que está. Compitiendo. Que me ha llegado. Que me ha llegado. Para poder. Alcanzar la meta. Que quiso. También tuvo que poner. Mucho de su parte. Para. Alcanzar. Ese. Ese sueño. Que tiene. Pero con mucho esfuerzo. Y empeño. Para poder lograrlo. Siguiente diapositiva. Por favor. Quiero compartir. Con ustedes. El secreto. Que me ha llegado. Alcanzar. Todas. Mis metas. Mi fuerza. Reside. Únicamente. En mi tenacidad. Esto lo dijo. Luis Pasteur. En. 1900. 1743. A 1826. Las principales aportaciones son. La. Pasteurización. El desarrollo de la vacuna. Fermentación. La vacuna. La vacuna contra la rabia. Entre otros más. Y pues también. Escribe algunos libros. Que. Es. Ecrist. Es científica. Es etmética. Y entre. Otros más. También tuvo. El soñar. También. Divagó. En algunas ocasiones. Pero llegó. A lo que quiso. Llegó a. Alcanzar. Lo que él estaba. Lo que tenía como objetivo. Tuvo también. La identidad. Con exactitud. La productividad. Con el ser responsable. De todos los días. Intentarlo. Y poder llegar. Hasta lo que él logró. La competitividad. Con la contienda. La prosperidad. Con el goce. Y la paz. Con la armonía. Siguiente diapositiva. ¿Qué es la organización? Bueno. Aquí dice que es una acción. Y efecto. De organizar. O. Es algo. Que existe. Cuando hay. Personas capaces. De comunicarse. Y que estén dispuestas. A actuar en un grupo. Para obtener. Un objetivo común. Como anteriormente. Lo he. Lo he dicho. Para poder. También. Cooperar. Hay. Hay que. Tener una buena organización. Para poder llegar. A terminar. Lo que se propuso. O para la finalidad. Con la que. Van a. Hacer las acciones. Hay que tener. Una buena organización. Si no. Nunca se va a cumplir. Lo cometido. Y esto va ligado. Con nuestra meta. Cuatro puntos C. Que también va de la mano. Con el pensar. Con nuestra cualidad. Entender. Lo que vamos a hacer. Todos tenemos que entender. El punto. Por el cual queremos llegar. Para poder. Realizar. La actividad. Y al poder alcanzar. Las metas. Que se. Que se dijo. Como grupo. El sentir. Con el hablar. El razonar. Con nuestra cualidad. De motivación. También. Tenemos que tener. Una gran motivación. Para alcanzar. Lo que. Quisiéramos lograr. Y el actuar. Con el desarrollar. Que es cuando. Ya lo llevamos a la acción. Y pues. En esta imagen. Se puede ver. A un grupo de personas. Que tienen como. Alguna finalidad. El reunirse. Y organizarse. Para poder. Dar un mensaje. O también para. Para. Pues. Enseñar. Lo que ellos. Tienen. Ya sean sus dones. Como personas. Y llegar a una meta. Siguiente diapositiva. Por favor. Con orden y tiempo. Se encuentra el secreto. De hacerlo todo. Y hacerlo bien. Esto lo dijo Pitágoras. De 569. A 475. A 475. A 475. A 475. A 475. A 475. De la hipotenusa. Y la construcción geométrica. De los primeros sólidos perfectos. El descubrimiento. De los números perfectos. Y números amigos. Así como números. Poligonales. Igualmente. Él. Muchas veces soñó. Y. Se plasmó. En su mente. Una imagen. Al querer llegar. A donde. Él llegó. Con. Los teoremas. Con la. O lo que él brindó. Con la identidad. Él está. La exactitud. La productividad. Con el ser responsable. La competitividad. Con la lucha constante. Que tuvo. Por resolver. Estos teoremas. Estos teoremas. O esta teoría. La prosperidad. Con el resultado. Que finalmente obtuvo. Y la paz. Con la. Serenidad. Siguiente diapositiva. Por favor. Bueno. Dice. Que son los valores. Organizacionales. Se determinan. Como influyen. En el comportamiento. De los valores. El respeto. Y sirven. Como referentes. Para el desarrollo. De la gerencia. Y los integrantes. De una organización. Ya sea. Pública. O privada. Bueno. Esto construye. En diversos aspectos. De la gestión. Y aquí. Como en la imagen. Podemos ver igualmente. Que muchas veces. También tenemos que trabajar. En equipo. Y también. Tenemos que aprender. A organizarnos bien. Para que se pueda. Alcanzar. El objetivo. Se puede entregar. No sé. El trabajo. Que se pidió. Y así. También. Cumplir. La que es la meta. 4.1. Con nuestros valores. Del pensar. Que es el percibir. También. Lo que queremos nosotros. El sentir. Con opinar. También. Hay que. Dar. Este. Nuestra opinión. Con los aspectos. Que se tienen que realizar. El razonar. Con el entender. Lo que tenemos que lograr. Y el actuar. Con el trabajar. Como. Aquí nos dice. Con nuestros valores. Para poder. Llegar. Al objetivo. Que se propuso. Siguiente diapositiva. ¿Qué es la cultura organizacional? Bueno. Son. Actitudes. Que regen sus relaciones. Tanto a nivel interno. Como externo. Creencias. Y suposiciones. Sobre una organización. En modo. En las que. Las personas. Deben comportarse. Interactuar. Como deben tomarse. Las decisiones. Y como deben llevarse a cabo. Las actividades laborales. Igualmente. Aquí se puede ver una imagen. Donde. Hay personas. Trabajando en equipo. Poniéndose de acuerdo. Para poder. Realizar el trabajo. Y lograr. Poder. Entregarlo. En lo que sea. Ya sus superiores. O su jefe. Que igualmente. Va ligado. A nuestra meta. 4.2. Con estos valores. Que es el crear. Con el pensar. Perdón. Con nuestra cualidad. De crear. El sentir. Con la cualidad. Del juicio. El razonar. Con la cualidad. De apoyar. El actuar. Con la cualidad. De organizarse. Siguiente diapositiva. Por favor. Bueno. ¿Qué es la misión? Aquí. Nuestro concepto. De la Real Academia Española. Nos dice. Que. Puede ser. El poder. O la facultad. Que se da. A alguien. De ir a desempeñar. Algún cometido. Que es una tarea. Que se le da. A alguien. O a un grupo. De personas. Para que la pueda realizar. Y pues. Tener diferentes fines. Como lo es. La diplomática. O lo científico. O lo empresarial. O lo cultural. Entre otras perspectivas. Que tienen. La misión. De cumplir. Para llegar. A ciertos objetivos. O metas. Que tienen algún interés. Y esto. También va. Relacionado. Con lo que es. Nuestra meta. 4.3. Que es. El asegurar. El acceso. Igualitario. De todos los hombres. Y las mujeres. A una formación. Técnica. Profesional. Y superior. De cualidad. Incluida. La enseñanza. Universitaria. Que también. Podría ser una misión. Que tenemos. Que también. Asegurar. El futuro. De nuestros jóvenes. Para que puedan. También ser personas. Profesionales. En algún futuro. También tenemos. Nuestro valor. Que es el pensar. Con la cualidad. De imaginar. Imaginarnos. También. Que podemos. Llegar a ser. Lo que nosotros. Queremos. Ser. Con nuestro esfuerzo. Y dedicación. Nuestro valor. De sentir. Con nuestra cualidad. De creer. Que podemos lograrlo. A pesar de lo que nos digan. A pesar de lo que. Los malos comentarios. Nosotros. Tenemos que creer. En que podemos. Llegar a hacer. Lo que. Podamos ser. Y cumplir nuestra misión. Igualmente. De poder graduarnos. Y tener una carrera profesional. El razonar. Con el motivar. Nunca dejarnos. De caer. También. Igualmente. El actuar. Con el. Elaborar. Nuestros objetivos. Para alcanzar. Como lo vengo diciendo. Nuestras metas. Siguiente diapositiva. Por favor. Tu misión. En esta vida. La descubrirás. Detrás de tus talentos. Esto lo dijo. Domenico. Sieri. Estrada. Que nació. En 1954. Y sus principales. Aportaciones. Pues. Es que es un. Escritor mexicano. Autor de varios. Autor de varios libros. Relacionados. Con el tema. Del tiempo. Y pues. Algunos de los libros. Que ha le escrito. Es. Tómese su tiempo. Tiempo y destiempo. Claves. Cabilando. Y meditaciones. Entre otros libros. También. Muchas veces. Soñó. Igualmente. Con escribir. Estos libros. Y tuvo. También. Que viajar. Digamos. Lo así. Para poder entender. Algunas expectativas. O. Algunos puntos. Para poder llegar. También. A él. A una conclusión. La identidad. Con la exactitud. La productividad. Con ser responsable. La competitividad. Con el potencial. Que tiene. O que tenemos. También nosotros. Con la prosperidad. Con la gracia. Y la paz. Con la armonía. Bueno. Dice. Que es la visión. Aquí viene hablando. Que es. Un punto de vista. Particular. Sobre un tema. O asunto. Dice. Que. Es. El sueño. Alcanzable. A largo plazo. El futuro. Aspirado. Por la. Por nosotros mismos. Que viene. De su etimología. De lat. Vicio. Ones. Que también. Viene. Ligado. Con nuestra meta. 4.4. Y con nuestro valor. Que es. Con nuestra cualidad. Del comprender. Comprender. Ya sea. Como dice aquí. Nuestra imagen. Nuestros objetivos. Para poder. Tener una visión. Y llegar. A nuestra. Misión. Que es. A lo que queremos llegar. El sentir. Con el percibir. Nuestro valor. De razonar. Con el idear. Y nuestro. Y nuestro valor. Con actuar. Con la cualidad. Del transformar. Siguiente diapositiva. Por favor. Dice. Solo. El que ensaya. Lo absurdo. Es capaz. De conquistar. Lo imposible. Esto lo dijo. Miguel de. Unamuno. De 1864. A 1936. Y sus principales. Aportaciones. Son. Que bueno. Fue un. Escritor. Y filósofo. Español. Tiene. Variedad. De géneros literarios. Como novelas. Ensayos. O poesías. Diputado. A las cortes. Constituyentes. De la segunda república. Sector. De la universidad. De Salamanca. Y bueno. Tiene como. Poemas. Destacados. Que son. El rosario. De sonetos. Líricos. O cancioneros. También. Muchas veces. Soñó. Y fantasió. Con poder. Llegar a brindar. Algo de sus ideas. Hacia la sociedad. La identidad. Con nuestra calidad. De igualdad. La productividad. Con la actividad. La competitividad. Con la aptitud. La prosperidad. Con el logro. Y nuestra paz. Con la pureza. Dice. Que son los valores. Bueno. Pues aquí. El concepto. De la Real Academia Española. Dice. Que es el grado de utilidad. O aptitud. De las cosas. Para satisfacer las necesidades. O proporcionar. Bienestar. O deleite. Aquí también. Dice. Que los valores. Son los principios. Las virtudes. O las cualidades. Que caracterizan. Una persona. A una acción. Que se consideran positivas. O de gran importancia. Para lo que es un grupo social. Igualmente. Su etimología. Viene de. Que está. Dior. Labor. Oris. Y también. Viene ligada. Con lo que es. La meta 4.5. También con nuestro valor. De pensar. Que nos invita también. A tener. La cualidad. De entender. Lo que son. Los valores. Que también. Nosotros debemos. De desempeñar. Y demostrar. El sentir. Con el percibir. Nuestro valor. También del razonar. También del razonar. Con el expresar. También podemos expresar. También respetuosamente. Nuestras ideas. Tomando en cuenta. Este. Pues. Los valores. De la otra persona. El actuar. Con el desempeñarse. Y pues. Aquí podemos ver. Una imagen. Donde igualmente. Son dos personas. Conversando. Y pues. Se ve que. También es como. Este. Si fuera. Una entrevista. Igualmente. Las dos personas. Están teniendo. La educación. De. Entablar. Una conversación. Y respetando. Los valores. De cada una. Siguiente. Diapositiva. Por favor. Cuando tus valores. Son claros. Para ti. Tomar decisiones. Se vuelve sencillo. Este lo dijo. Roy Sidney. De 1930. Al 2009. Y sus principales. Aportaciones. Pues. Fue un. Fue un accionista. Y se desempeñó. Como consultor. Para la compañía. Y director. Y a mérito. De la junta. De directores. También. Muchas veces. Él soñó. Idealizó. En poder. Trabajar. Supongo. En una empresa. Y poder. También. Tener. La suya propia. La identidad. Como. Con lo único. La productividad. Con la eficiencia. La competitividad. Tener la competencia. De poder. Salir adelante. La prosperidad. Con el éxito. Que al final. Tuvo. Y la paz. Con la fidelidad. Felicidad. Que. Pues. Ya tuvo. Al. Al ver todo. Lo que logró. Siguiente diapositiva. Por favor. Dice. Mencionar los valores comunes. En la mayoría de las organizaciones. Y pues. Algunos de estos valores. Son las transparencia. La puntualidad. La diferencia. La excelencia. La libertad. La escucha. La responsabilidad. La emocionalidad. La pasión. La resolución. La claridad. Y la lealtad. Y pues. Como podemos ver. En estas. Imágenes. Son diferentes tipos de personas. Pero que están unidas. Con un mismo fin. Y aquí. Como lo podemos ver. En la primera. Todos están tomados de la mano. Ya que. Tienen. La. Ya están organizados. Igualmente. Y respetan. Se respetan. Unos a otros. Para poder alcanzar su meta. Y poder organizarse. Como aquí lo venimos viendo. Y. Pues. Como ya lo venía diciendo. También. Para. Llegar a la meta. Que se propuso. Como grupo. Bueno. Dice. Una persona puede causar mal a otras. No solo por sus acciones. Sino también por su acción. En cualquier cosa. Es justamente responsable. Ante ellos. Por el daño. Esto lo dijo. John Stuart. Milt. De 1806. A 1873. También. Viejo refrán. Dice. Igualmente. Que a veces. Las palabras. Una acción. Dice más que mil palabras. Y sus principales aportaciones. Que. Tuvo. John Stuart Mill. Fue. Que fue un gran. Economista. Un gran político. También. Un defensor del. Utiliratismo. Enfocado en la. En la calidad. La libertad. La igualdad. De género. Y pues. También tuvo obras. Destacadas. Como lo fue. Sobre la libertad. La consideración. Sobre el gobierno. Presentativo. Y pues. También. Soñó. Imaginó. Poder llegar a hacer. Todo. Esto. También. La identidad. Con lo auténtico. La productividad. Con el sentirse útil. En hacer algo. La competitividad. Con el potencial. Que tuvo. Para poder desempeñar. Todas estas tareas. La prosperidad. Con la dicha. Y la paz. Con la gracia. Que es el respeto. Bueno. Aquí nos dice. También nuestro concepto RAE. Que es la veneración. El acatamiento. Que se hace a alguien. Y es una cualidad positiva. Que nosotros tenemos. Como personas. Que es el aprecio. Y el reconocimiento. Por una persona. O una cosa. Y pues. Y la autonomía. Es. El respeto. Que es. Acción de mirar atrás. La atención. Consideración. O miramiento. Que está también. Ligado con nuestra meta 4.6. Y con nuestros valores. Que son. El pensar con la cualidad. De considerar. El sentir con el juicio. El razonar con el entender. Y el actuar con nuestra cualidad. De apoyar. Siempre con respeto a la persona. Que tenemos de frente. O con la que estamos entablando. La conversación. O con la que queremos. Llegar a cierto punto. Y pues aquí. También vemos. Dos personas. Que es. Pues. Como su. La imagen se ve. Que son personas. Asiáticas. Y tienen como costumbre. Como saludo. Con respeto. El inclinarse. Para saludarse. Uno con el otro. El respeto. Asimismo. Es el. Indumento. Más notable. Y el sentimiento. Más elevado. Que pueda caber. En el ánimo humano. Esto lo dijo. Esmael. De 1812. A 1904. Y sus principales. Aportaciones. Fueron. Que promovió. La reforma. Parlamentaria. El sufragio. De las mujeres. Y el libre comercio. Autor escocés. Reformador social. Y también fue un doctor. También muchas veces. Él soñó. Y pues también. Tuvo su cualidad. De ensañar. Su identidad. Con la semejanza. La productividad. Con el rendimiento. Que tuvo. Para lograr todo esto. La competitividad. Con el coraje. También que desempeñó. Para poder lograr. Lo que logró. La prosperidad. Con el auge. Y la paz. Con el impulso. Dice. Que es la equidad. Implica justicia. E igualdad. De oportunidades. Entre hombres y mujeres. Respetando la. Pluralidad. De la sociedad. Y su etimología. Es la palabra. Equidad. Proviene de latín. Equitas. Y lo que nos dice. En el concepto. De nuestra. Real academia española. Que es el origen. De las palabras. La razón. De su existencia. De su significación. Y de su forma. Que también. Está ligada. A nuestra meta. 4.7. Con nuestros valores. Que es el pensar. Con el considerar. El sentir. Con la opinión. El razonar. Con el meditar. Y el actuar. Con el desarrollar. Y como aquí. Lo podemos ver. En las diapositivas. Están trabajando. Hombres y mujeres. Repartiéndose. Lo que sea. El trabajo. Equitativamente. O también. Respetándose. Como personas. No importa. Si es hombre o mujer. Siguiente diapositiva. Por favor. Bueno. Aquí dice. Derecho. Y la equidad. Son dos cosas. Que Dios. Han unido. Para que el hombre. Pero que el hombre. Ha separado. Charles Caleb. Colton. De 1737. A 1832. Y sus principales. Aportaciones. Fueron. La euforista. Inglés. El poeta. Ensayista. Fue también. Fue un gran pintor. Y publicó. Lancône. A muchas cosas. Con palabras. Se dirigió a aquellos que piensan. Igualmente. Soñó. Y se ilusionó. También. Igualmente. Con expresarse. Ya sean. En sus pinturas. O con. Su poesía. O con los ensayos. Que escribía. Para poder. También dar su punto de vista. Al mundo. O a la sociedad. Igualmente. La identidad. Con la unidad. La productividad. Con el esfuerzo. Que tuvo. Para lograr. Todo esto. La competitividad. Con la suficiencia. La prosperidad. Con la bonanza. Y la paz. Con la alegría. Que tuvo. Al finalizar. Cada uno. De sus metas. Siguiente diapositiva. Por favor. Ah. Hasta ahí. Ok. Bueno. Este. Así como. Nuestro mayor. Obstáculo. En la vida. Somos. Nosotros mismos. Igual. Le cedo la palabra. A nuestro presentador. Eric. Ok. Muchas gracias. Karen. Por esa. Esa explicación. Tan. Tan clara. Y bueno. Con esto. Damos por finalizada. La exposición. De este. Modelo de valores. Y los temas. De la materia. Profesión. Profesión y valores. Lo cual. Como conclusión. Queremos. Queremos terminar. Diciendo que. Entendimos. Que este. Es un modelo. De valores. Donde. No solo. Lo aplicamos. En cuestión. De la materia. Y que. Es un poco. Complicado. A lo mejor. Entenderlo. Y que es un poco. Extenso. Extenso. Sin embargo. Conforme vamos. Entendiéndolo. Vamos viendo. Que. Cada cosa. Está conectada. Y que. Cada cosa. Que está conectada. Va generando. Una montañita. Donde nosotros. Podemos mejorar. Como personas. Y podemos hacer. Que cada persona. Mejore. Entonces. Entendemos. De cierta manera. Lo que es. La importancia. Y. Disculpen. Lo que dije. Es. Entendemos. Perfectamente. La importancia. De lo que es. Cada valor. Cada acción. Cada virtud. Cada pensamiento. Interno. O externo. Cada valor. También. Interno. Y externo. Que tengamos. Y que. Debemos de trabajar. Para tener prosperidad. Para tener paz. En nuestra vida. Quiero agradecer. A mi compañera. Martínez Sánchez. Areli Lisbeth. Por su participación. En esta exposición. También. A mi compañera. Cruz San Martín. Karen Yuliana. En lo que es esta exposición. Y pues bueno. Con esto. Terminamos. Esta exposición. Me despido. Un servidor. Guerrero López. Eric Efraín. Y. Damos por terminada. Esta participación. Espero haya sido de su agrado. Permitan. Tadam. Tadam.